Y bueno, una pelea millonaria, dos hombres se disputan el primer lugar del hombre más rico del mundo. Él es Bernard Arnoux. Este lunes se convirtió fugazmente en el hombre más rico del planeta. Por unos minutos adelantó a Elon Musk en el ranking de la revista Forbes. Este hombre francés es presidente de Louis Vuitton Moët Genesie, el conglomerado de artículos de lujo más grande del mundo. Su fortuna alcanza los 184 mil 700 millones de dólares. En pesos, la cifra alcanza al menos 12 ceros. La riqueza familiar de los Arnoux inició en la construcción y bienes raíces, pero en 1985 Bernard compró la firma Christian Dior. El grupo cuenta con más de 4 mil 500 tiendas y 75 marcas, entre ellas Tiffany, Dior, Bulgari, Kenzo y Don Perignon. Tan solo en los últimos años, el conglomerado de Arnoux generó ganancias netas de más de 12 mil millones de dólares, unos 236 mil millones de pesos. Pese a esto, Elon Musk solo perdió por unos minutos la primera plaza en el ranking tras la caída de las acciones de Tesla en la bolsa de Nueva York. Tras recuperar el primer lugar, Arnoux quedó en segundo sitio y el empresario indio Gautama Dhani completó la tercia de los hombres más ricos del mundo. Sus fortunas suman más de 500 mil millones de dólares, lo suficiente para organizar 300 torneos como el de Qatar. Para Imagen, Jonathan del Moral.